Santas y gloriosas, nos proteja y nos guarde Jesucristo nuestro Señor. Por sus llagas, santas y gloriosas, nos proteja y nos guarde Jesucristo nuestro Señor. Y cuando el sacerdote encendía el sitio, que es, por así decir, el mayor exorcismo de todo el ámbito, porque es la luz de Cristo que vence todo mal, todo demonio, toda muerte, todo pecado. Es el triunfo de Cristo. De hecho, esta oración que hacemos, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, es un exorcismo. Está cantando la victoria del amor de Dios. Por eso es tan fuerte y tan hermoso que sigue. Pero ¿qué decía el sacerdote cuando ha ascendido el sitio? La luz de Cristo que resucita glorioso, disipte las tinieblas del corazón y del alma. La luz de Cristo que resucita glorioso, disipte las tinieblas del corazón y del alma. Llevemos esta gracia a nuestros hogares, a nuestros barrios, a nuestras casas. La luz de Cristo. Demos gracias a Dios.